Bien, bien, bien. La verdad que primera semana que entrenamos con todos y bien, bien. Bueno, ahora Aaron tenía un pequeño dolor en el Aquiles y lo hemos quitado por precaución. O sea que, bueno, esperemos a ver, todavía nos pone el entrenamiento, nos queda el viaje, pero da gusto entrenar con todos. Partido ante Vázquez de Girona, el equipo viene en una dinámica negativa, aunque es verdad que ha habido mucho aplazamiento y mucho partido que se ha jugado cada dos semanas. ¿Cómo está anímicamente un poco el equipo después de esta mala raza? A ver, no te voy a decir que estemos en el mejor momento. Es verdad que llevamos tres derrotas seguidas y encima, digamos, casi, no sé, hemos jugado en un mes y pico o tres partidos. Entonces, la derrota dura mucho en el tiempo. Yo les decía el otro día, el problema de que no podemos sacar una conclusión en el partido de Granada, basándonos en los dos partidos anteriores, ¿no? Yo creo que el partido de Granada, les dije a ellos que había hecho un partido muy interesante, con todo un rival muy, muy bueno, que al final jugó un muy buen baloncesto. Es verdad que el tema es que hace racha con dos derrotas, especialmente la de la sensación, que no tendría que haber sido porque jugamos en casa, que hace que todas las acciones sean peores, ¿no? Bueno, hemos hecho bastante reunión de grupo, hemos hablado, hemos todos dado nuestra opinión, hemos puesto cosas encima de la mesa, bueno, trabajando mucho a nivel físico, a nivel deportivo y a nivel psicológico para, bueno, para controlar un poco todo, ¿no? Gonzalo, Girona es más que Margasol. Sí, sí, bueno, Margasol es una suerte que lo tengamos en la liga, ¿no? Estamos hablando de que primero le da una dimensión a esta competición increíble, estamos hablando que es el mejor jugador de la historia de esta competición y será difícil repetir un jugador en esta liga con todo el pedigree, el pasado y el presente que tiene Margasol, ¿no? Pero es un equipo con dos bases, para mí una pareja top 3 de la liga, ¿no? Albert Sabat y Josef Frans, dos bases que además pueden jugar juntos, que son excelentes jugando en el bloque directo, dos bases con muchos partidos de hace ver la espalda. Luego, un jugador que, bueno, pues que es muy peligroso ofensivamente como es Bet Bagas, que tiene muchísima calidad con elevadoras manos, mucha puntería, tienen gente joven como puede ser Pomonís o Pompilá, tiene Osuroya, que no conozco bien de la selección, bueno, tiene mucha Sarsenar que es un 4-4 abierto, Jaguara que es un 4-5, bueno, que es un equipo que está bien, ¿no? Y ahora encima el superfistaje de Federup, que ya era jugador de selección de la competición en posterior en Palma, que nos sufrimos, si recordáis, allí en Palma, cuando teníamos el partido controlado, nos metió tres triples en el último cuarto, que tuvimos que dar la prórroga, y bueno, pues el equipo es mucho más, es verdad que Gasol es un jugador en todos los sentidos, el más menos de Gasol en el campo es una barbaridad, ¿no? El más alto de la liga. De repente Gasol, vea, lo todavía pere contra estudiantes de 7 o de 5, más Gasol es de 33 minutos en el campo, y con él en el campo el equipo tiene un más 7, o sea que sin el campo, en 5 minutos, en 6 minutos, es un menos 13, es un jugador diferencial, pero son más jugadores. ¿Así que has hablado con Pits sobre el más momento de faltar el tanto de este league? ¿Qué está pasando? Hablamos mucho, lo llevamos hablando mucho, desde que llegó, ¿no? La primera parte era por, bueno, evidentemente lleva cuatro meses y medio sin hacer nada, absolutamente nada. Bueno, luego cuando hemos conseguido encontrarlo físicamente, igual que todos los jugadores tienen, pues, dos focos en cada partido, que les marcamos, bueno, hemos incluso nos hemos ido con él, con Daniela Sola para hablar mucho con él, Sí, por hablar no es, por hablar no es, pero es verdad que está a través de un mal momento, especialmente de competición, ¿no?, competitivo. Durante la semana está andando muy bien, nosotros siempre creemos que el siguiente partido es donde él va a aparecer, pero, bueno, hay que reconocer que tiene un problema a la hora de la competición, que evidentemente será mental y que es la parte más difícil de solucionar. ¿Qué es lo que más te preocupa del juego del equipo? Es que no mantenga la regularidad o los buenos momentos que tiene durante el partido, que no nos alargue durante más, a lo mejor los porcentajes de triple, que no están siendo tampoco muy buenos. Pues, mira, yo creo que tú lo has hecho perfecto, sé que analizas bien el equipo y que nos sigues y entonces has hecho un análisis excepcional, ¿no? Has dicho dos cosas, una que deberíamos controlar, la otra no podemos controlar. Bueno, evidentemente yo les digo a los jugadores, yo no puedo controlar el porcentaje de tiro, ni yo ni ellos, ellos tiran para meter, ellos trabajan, mira, hemos terminado de entrenar, y están haciendo tiro, y ayer en el día que tuvieron libre vinieron unos a hacer pesas, unos a hacer tiro. Eso no es por trabajo, lo otro sí que tenemos que controlar, ¿no? Yo creo que nuestro gran problema es la irregularidad que tenemos dentro del propio partido. Juan Tomás, el otro día en la reunión que tuvimos, donde fue excepcional todo, Juan dijo una cosa que me gustó mucho, ¿no? Además yo creo mucho en Juan, porque es un equipo que realmente es muy preparado, dijo que ahora que había estado fuera tantas semanas, él veía al equipo y había veces que estaba viendo el partido y decía, pues, es que veo el partido y creo que somos el equipo top de la Liga. Y en el nuevo partido tengo la sensación de, al rato, que somos el colista, ¿no? Eso es lo que tenemos que construir, esos 9-0 con los años en un momento, de repente como el día de, hemos visto en vídeo, el día de San Sebastián, en 5 minutos y medio nos hacen 1-25, y en 4 minutos y medio hacemos 16-2, ¿no? Es lo que es nuestro gran problema, nos ha pasado en muchísimos partidos. ¿Qué está haciendo en tus gestiones para incorporar a los jugadores? No, estamos en mercado, bueno, estamos en mercado desde el principio, ¿no? Estamos incluso en mercado con la llegada de Justin y evidentemente estamos preocupados porque nos falta un poquito para sacar victorias. Sí que sabemos que parte del problema es lo que has comentado tú hace un momento, el tema de ser regulares, pero sí estamos en mercado, estamos en mercado y bueno, pues también sabemos que el mercado es complicado, que lo que hay, pues evidentemente son jugadores que hay en descartes o que no han empezado a jugar y luego pues la capacidad económica es la que es, ¿no? Pero sí que no. Vale.